bueno cómo están mis patroncitos y patroncitas super no pude juntar demasiado allá en mi casa de la barría del campo si tengo mucho más productos terminados así que bueno si no están suscriptos o suscriptas de este canal suscríbanse ya para más vídeos pero bueno esto es todo beauty todo belleza nada más porque bueno en el otro en mi casa de campo tengo más productos terminados pero el hacerlo realmente porque bueno estoy en plena digamos construcción y tengo que hacer muchas cosas así que bueno allá voy a espero lograr hacerlo porque tengo mucho digamos trabajo y realmente se me resulta muy difícil hacer los vídeos por eso siempre estoy apurada en chinga bueno síganme en mi tiktok que ahora abrí el live logré abrir en unas semanitas dos semanas creo que fueron que en realidad en dos semanas fueron horas nada más y ya estuve de 200 pase a mil y ya por más que baje de los mil ya tengo el live saco así al azar realmente porque estoy muy apurada este de sedal que creo que ya lo habíamos mostrado de carbón activado con peonías es el shampoo producto terminado si no están suscritos a este canal suscribanse ya para más viditos anti placa busca el tap dice así sin alcohol enjuague bucal antibacterial es muy bueno así se llama con menta intenso la verdad que a mí me dio mucho son poquitos la verdad porque me tiraron al caso un tipo como yo toque en limpieza trastorno obsesivos compulsivos con la limpieza me tiraron a la mierda todo bueno tengo lo que venía juntando bueno johnson y johnson encima puso un papelito no tirar y me retiraron igual bueno es de esta es mi colonia una colonia favoritas de johnson de fresca caricia es riquísima después del baño al principio compré así una grandota así que bueno pero este producto terminado se las recomiendo no dan alergia nada es para bebés amo deal everyday de rosas este es un jabón líquido es muy rico se lo regalé mi cuñada rusa y nada es riquísimo y ella lo usó también así que creo que no viene más es de amodil ya esto no tiene nada así que nada y se puede sentir las rosas es el mismo aroma del cup de rose de amodil de la brilla y de rosas de las colonias bueno bueno acá tenemos dos de nivea pero es riquísimo este proteger de nivel a poner hay que rico que es creo que lo conseguimos y consumo o en cualquier farmacéutica y lo que vos quieras máximo consumo pero está más barato pero es bastante carito este pero máximo consumo lo conseguí baratísimo bueno nada me gustó me recontra 48 horas no sé si 48 pero con 24 seguro me recontra proteger y bueno no tengo mucho más porque claro me tiraron acá las cosas yo soy muy difícil también de hacer estos vídeos porque me cuesta demasiado juntar cosas que ya están para tirar bueno este también es un lo recomiendo es un top coat de sally hansen es un gel esmalte gel y bueno las que tengo las uñas son las de uñas de she's wild de la línea viva la pink la nueva línea que sacó a bomb y bueno es el miracle shell miracle shell by sally hansen es top coat así que bueno se los recomiendo no sé si se logra ver es el 101 step 2 es el paso 2 o sea después de tu color te pones este top coat y es muy bueno no sé si seguirá saliendo creo que sí bueno este es mi primer digamos me gusta mucho este brillo el top coat perdón cobertura brillo lo que sea de uñas es el primero que me gusta a mí es alejante y después en segundo lugar podré decir a móvil después me llanado así que bueno este es mi mini vídeo de productos terminados espero que les haya gustado si no están suscriptos o suscriptas a este canal de la patrón cita súper sufrían sella para más vídeos bueno me falta editar si los de todo también me falta que llegue de nuevo juana bonita así que bueno todo un tema con eso juana bonita y bueno después también a bom que ya lo tengo campaña 12 pero bueno tengo que volver a mi casa de campo para poder hacer todos esos vídeos pero tengo muchísimo trabajo ya les digo en mi casa de campo acá y bueno con las corridas bancarias también como que una está como súper súper saturada de cosas no la casa todo el dólar que sube las cosas que el paro de camioneros las cosas que no 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 pueden llegar y es lamentable pero bueno una sigue trabajando y poniendo siempre la mejor de las mejor de las ondas no así que bueno sigamos vendiendo sin miedo al éxito y bueno también síganme en tiktok que estoy como la patrón cita súper dele cuando haya live me encuentran y ahí porque en unos días ya hice los mil suscriptores y nada estoy muy emocionado porque bajando de los mil igual seguís con el live y podemos interactuar por ahí así que nada y bueno nada así hacemos live de crecimiento de crecemos crecemos y nada está bueno es entretenido y bueno suscribanse al canal del enlace al mismo y nos vemos en el próximo vídeo besitos